Alcaldes de los diversos municipios del departamento de San Miguel y autoridades de la Policía Nacional Civil realizaron una reunión trimestral en la que se expusieron los avances obtenidos sobre el trabajo que estas instituciones han desarrollado en lo que va del año, en los temas de seguridad pública, prevención de la violencia y la desarticulación en zonas conflictivas de estos municipios. El ánimo que tenemos como policía es unirnos al esfuerzo que tienen todas estas comunidades de mejorar la violencia y reducirla, pero sobre todo mejorar la convivencia ciudadana. Queremos como policía ser parte de ese esfuerzo que las adescos en el territorio tengan a efecto de que nosotros podamos ser autores locales que realmente tengan esa injerencia permanente dentro del territorio. Queremos nosotros ser parte de los esfuerzos que el Estado está haciendo y como policía no nos podemos haber quedado atrás. Ambas instituciones se muestran satisfechas, pues aseguran que se han obtenido buenos resultados mediante la coordinación de los trabajos realizados. Asimismo mencionaron que los municipios que aún no cuentan con el sistema de cámaras de videovigilancia serán implementados a la brevedad posible, con el único objetivo de reducir mucho más la actividad delictiva. Camarógrafo Pedro Guardado, Freddy Cortés, Noticiero TVM.